Música 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 La hipótesis de la vida Y todavía malo me sobran Hasta que tú me acosté Si me matan a balazos Si me matan al zurado ¡Ya-ya-ya-ya-ya-ya! Lo que os doy en IKEA Álbum de amor, me gustó, yo no jugué Cómo era pobre, no mi vida, tanto te querías Y todavía, valor me sobra Y hasta donde tú me aposté Si me matan, no abalazos Que me maten, no mal no y que